La Academia Paseña no para en su trabajo, hasta el momento no se tiene una fecha de iniciación del torneo o comenzar uno nuevo, pero los celestes entrenan sin pausa en su centro de alto rendimiento Guido Loaiza en la localidad de Ananta. Ya se sumaron los jugadores de la selección Sub-23, como ser Javier Uceda, Yomar Rocha, Miguel Villaruel. Los que aún restan sumarse a los entrenamientos son de la selección absoluta, Carlos Lampe, José Sagredo, Jairo Quinteros, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Carmelo Algarañás y Fernando Saucedo, quienes deben integrarse entre jueves y viernes. De esta manera el director técnico Beñat San José podrá contar con todos sus futbolistas. Hasta el momento se conoce que el primer plantel no tendrá partidos amistosos. Además, el cuerpo médico de Bolívar espera que ninguno de sus jugadores esté con alguna lesión o molestias musculares.